Yo diría que es más importante obtener una renovación de acreditación que incluso la acreditación por primera vez, porque cuando se le otorga un programa la renovación, se está reafirmando la confianza en la calidad de ese programa, en la manera como los procesos se han llevado a cabo. Entonces, incluso dentro de la comunidad académica se sabe que es más difícil alcanzar una renovación que la misma acreditación por primera vez, porque ya empieza a evaluarse aspectos como qué tanto se evolucionó en el tiempo en el cual el programa estuvo acreditado, si pudo sostener y elevar los estándares de calidad. Entonces, es una situación que de verdad para nosotros era muy importante alcanzarla, porque era un reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo en la universidad, en la comunidad del programa también. Para tener un reconocimiento dentro de la comunidad académica y frente a organismos internacionales, en el país existen 105 programas de comunicación. Y ser parte de los 20 programas acreditados pues es una distinción bastante importante. Es importante en términos de credibilidad en el proceso de formación que llevamos a cabo, es importante en términos de credibilidad en la institución, en la universidad, por la infraestructura que da el programa, es importante por la calidad de la comunidad, porque no sólo evalúan el programa que sí tiene las asignaturas, que sí tiene los recursos, también se evalúa la comunidad académica, a sus estudiantes, a sus profesores, a sus egresados. Entonces, es un reconocimiento que nos ubica en un lugar de importancia que tenemos ahora el reto de sostener. Hay dos maneras de responder esa pregunta. La primera, todo programa en el país para funcionar necesita tener un registro calificado. El registro calificado se otorga con los mínimos requeridos para funcionar. La acreditación se obtiene con los máximos exigidos en cuanto a calidad en su funcionamiento. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Los programas acreditados sí tienen un nivel que los diferencia de los no acreditados. En términos de la diferencia de nuestro programa con otros acreditados o no acreditados, en el informe de pares fue muy evidente. Nosotros tenemos un programa con un diseño y una dinámica diferente a los programas del resto del país. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un plan de estudios por asignatura, según temas, secuencias, sino que tenemos un diseño por problemas. Y esa es una situación que no solamente diferencia al programa de comunicación, sino a los programas de la Universidad Central, por la perspectiva pedagógica que tenemos. Entonces, esa es otra diferencia. Entonces, somos diferentes en términos de perspectiva pedagógica, consideraciones de cómo llevamos el campo a la formación desde esa perspectiva y un diferencial respecto a programas no acreditados porque estamos en un nivel de alto cumplimiento de calidad. Pues aquí en la universidad ya es la segunda experiencia. Esta segunda experiencia tuvo una diferencia respecto a la anterior y que fue mucho más participativa. En dedicación directa tuvimos un equipo de varias personas entre profesores, estudiantes, egresados e incluso participación de personal administrativo, porque cada uno desde su experticia, desde las relaciones que establece con el programa, puede contribuir al desarrollo del proceso de autoevaluación. Entonces, siendo más participativo, primero pues el apoyo que se da al programa es mucho mayor y también se alcanza a tener una multiplicidad de voces que enriquece muchísimo el análisis y nos permite mirar en qué lugar estamos en realidad desde distintas voces y qué se propone para ir mejorando cada vez más también desde distintas voces. Pues ser estudiante, ser profesor, ser egresado de un programa de alta calidad es una puerta de entrada en términos de credibilidad, de que uno se encuentra haciendo parte de un proyecto que es reconocido por calidad. Eso le permite a uno establecer mejores relaciones con la comunidad académica, eso permite abrir espacios para la visibilidad, eso permite tener espacios nuevos para investigación, el diferencial en términos de diseño de plan de estudios y de lo que es el proyecto académico también nos está abriendo puertas incluso en el ámbito internacional que quieren mirar cómo es que el programa se ha diseñado. Entonces, uno no logra que eso se tenga en cuenta si no tiene un reconocimiento de somos diferentes y somos diferentes con calidad, entonces ya la credibilidad cambia. A los estudiantes, pues ser egresado de un programa de alta calidad y ser estudiante de un programa de alta calidad los ponen en un nivel de interlocución diferente. Más trabajo, porque la autovaluación lo que le marca a uno es un estado actual de la situación y a partir de ese estado actual uno le dice a la comunidad académica, tanto dentro como fuera de la universidad qué es lo que tiene que hacer para mejorar y uno se compromete con la sociedad a través del CNA, el Ministerio de Educación, en hacer que eso sea posible. Entonces, es un voto de confianza para seguir trabajando. Entonces, uno no puede ni bajar la marcha ni decir ya nos acreditaron, ahora sí hagamos otras cosas. No hay que seguir en el mismo proyecto académico con un plan de mejoramiento muy exigente porque cada vez más nos van a pedir mayor nivel en los estándares de calidad. No hay que seguir en el mismo proyecto 안돼... ... Gracias por ver el video